Nicaragua quiere libertad, quiere fuerza, quiere paz de verdad, una paz verdadera No les quedó más alternativa que lanzarse armados a asesinar al pueblo para intentar derrocar al pueblo ¡Viva Nicaragua libre! No estamos bien, pero estamos vivos, estamos refugiados en la iglesia, pero no tienen piedad, están disparando para acá Ustedes están manchados de sangre, todos, todos, porque son copartícipes, son cómplices Los hechos que fueron noticia en Nicaragua y toda la región los cubrimos aquí en CB24, el canal de Centroamérica